El Internet ha cambiado nuestras vidas. El mundo digital está modificando y determinando nuestras formas de relacionarnos y comunicarnos. Para el activismo, la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos ha supuesto en un punto de inflexión, lo que pone todo a favor para influir y cambiar sin cambiar de sitio. Las acciones tradicionales de protesta, manifestaciones, pegadas de carteles, se combinan con otras que se originan hoy en la red. Internet se convierte en un espacio propio para que la ciudadanía se empodere y tome conciencia de su capacidad de influencia en la toma de decisiones. En el mejor sentido de la palabra, la ciudadanía se apodera de la tecnología para convertirla en una herramienta cívica. El activismo digital te permite contactar, intercambiar información, participar en la toma de decisiones colectivas, influir sobre otros que están a miles de kilómetros, ser proactivos y no solo receptores, sino dar voz para educar y movilizar a la sociedad. Esto convierte a la ciudadanía en potenciales activistas que de manera voluntaria participan activamente en el ejercicio de sus derechos como seres humanos, ya que la difusión es el primer paso a la movilización. El reto del activismo digital es como pasar del desahogo social a la manera de generar consecuencias de acciones tangibles en la sociedad, en cambios de políticas de gobierno, en cambios de políticas públicas que dañan a una sociedad. El reto está en que como activistas digitales seamos promotores de un factor de cambio, logrando que se refleje en nuestras vidas. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartirla en tus redes sociales y te invito a seguir a Gluck MX.